¡Ey! ¿Qué pasa familia? ¡Estamos en HEAT! Este es el juego que ayer estuvimos viendo, ¿vale? Para jugar, pero aún no estaba disponible en la tienda de Steam. Al rato lo sacaron y dije, coño, qué cabrones que son, que ya lo podría estar yo jugando. Bueno, la cosa está en que aún no... no lo he probado, no hemos hecho nada, ¿vale? Luego estaremos jugando unos cuantos, pero por ahora voy a probarlo yo solo, ya que es pronto. Son las 3, las 4 menos cuarto de la tarde y me apetece jugarlo para probar. Por aquí vemos que hay como 20 servidores aproximadamente contado, 20 servidores europeos, ¿vale? Así que vamos a ver a cuál nos metemos. No sé si meterme en un central por el pin, porque hay 34 de pin. Son los que menos pin tienen. Aparte de jugadores están bastante bien, 23 de 32, tal y cual. Creo que voy a meterme en el central C1. Hombre, está el del West. Está West también, ¿sabes? Pero no hay nadie. ¡Ja! No hay ni Dios. Creo que voy a meterme en el central C1. ¿Por qué pone América? Ah, tipo América. Vale, vale, digo, coño. ¿Te gustaría conectarte en este servidor? Sí. Vale, tengo que decir que estaba antes mirando a ver cómo iba el tema. No me he metido en el server ni me he creado ningún personaje, si no he mirado el tema de los gráficos y tal. Lo tengo todo en épico, ¿vale? Lo más alto posible. Y tengo que decir que me está ocupando 6 gigas de gráfica, ¿vale? Me está pidiendo 6 gigas de gráficos, como mínimo, para jugarlo en épico, ¿vale? Lo digo para que la gente más o menos se eche cuentas de las gráficas que ellos tengan y ya está, ¿no? Que si lo queréis jugar en épico, pues hasta ahí. Si tenéis una de 4, pues no lo vais a poder poner en épico. O de 2, pues menos aún. Lo que no lo he probado en mínimo, eso sí que tengo que decirlo. No he puesto los gráficos al mínimo, ahora lo podemos mirar a ver cuánto pide. Pero bueno, la cosa es esa, que si lo queréis jugar en épico, os piden como mínimo 6, ¿vale? Ahí lo dejo. Voy a esperar a que esto cargue. Mira cuánto buff. Madre mía, esto tiene una pinta increíble. Os lo digo en serio, este juego tiene una pinta increíble. Como vemos aquí, tenemos la creación del personaje. Oye, tío, tiene los bracitos un poquito. A ver si comemos un poco más, porque tiene unos bracitos muy malos, ¿eh? Eso va a pegar puñetazos. Patality. Vale, por aquí no lo estáis viendo, pero lo único que tapa, ¿vale? La cam es que no puedo ponerla en otro sitio ahora mismo. Lo único que tapa es el tema del body, que es lo que ya tenemos aquí. La cabeza, ¿vale? O sea, head. Y hasta luego ya pone voice y head, que es lo que ya se ve, ¿no? Aquí y lo que podéis ver aquí. Vale, vamos a empezar por el body. No sé si hacerme un hombre o una mujer. La verdad es que... Como siempre he dicho, prefiero hacerme una mujer en los juegos. Ya que prefiero ver un cuerpo de una chica de espalda que era un tío, ¿no? A ver, yo soy un macho, ¿me entiendes? Pues ahí está, ¿no? La cosa, pues... La cabeza, hostia. A ver, vamos a dar a random. ¡Uh! Tiene escarbilla. Uy, vaya bigote que tiene. ¡Ostras! Vaya jeta. Podemos hacernos una... ¡Uh! Mira, Pocahontas. Más fea, pero Pocahontas. A ver. Uy. Esta mujer... ¡Ojo! Esta ya me empieza a gustar un poquito más, ¿eh? Más maja. Esta es más maja. Pensar que... Que en este juego se puede... Procrear, ¿sabes? O sea, que hay aquí... Aquí hay sexo. En este juego hay sexo. Entonces, pues, tenemos bebés. Me hace una chica porque sé que en Exus se va a querer hacer un chico. Entonces, pues, vamos a tener ahí relaciones sexuales. Para poder tener bebés. A ver lo que sucede, ¿no? Porque lo suyo grabarlo todo y ver a ver cómo se hacen los bebés. Vale. No sé. De por aquí, Hate. Pues, supongo que sea la altura. Vaya pedazo de cabeza que tiene, por cierto. Voy a poner una altura más o menos normal. Skin Tone, pues... Pues, voy a ponerla un poquito... Pues... Creo que así. Un tono de piel medio... Bueno, ni blanco ni oscurito. Sino algo normal. No sé. Medio, ¿no? Vale. ¿Qué más? Lower Muscle. ¿Esto qué es? ¡Uh! Estos son los... Los pedazos de muslo. ¡Uper! ¡Hostia! Creo que así, ¿no? Más... Más finita, ¿no? Más sexy. ¿Y qué más tenemos por aquí? Lower weight. Aquí está su... ¡Uf! Tiras las piernas acá también. ¡Ostras! ¡Grandes, grandes, grandes! La barriga, ¿no? La barriga se la vamos a poner... ¡Ostras! Mira qué delgadita está. ¡Uh! ¡Qué tipazo que tiene mi chica! ¡Qué tipazo! ¡Ostras! ¡Ojo que le podemos poner culete! A ver... ¡Uh! Vamos a ponerle un culito así... Respingón. Un culito respingón. Así. Ok. ¿Qué tenemos por aquí? A ver... Esto que es... La longitud del brazo... Nada, se la vamos a dejar un poco normal... Bueno, sí. Esto sí se lo vamos a subir... La mano... Así, grandota... Porque si no se le dé como muy pequeña, ¿no? Creo yo. Sí. Vamos a ponerla así. Vale. Legs. Bueno, yo creo que... Las piernas... Pues mira, larguitas. Unas buenas piernas larguitas. Así. Cosa casi. Vale. Severete. Pues se va a llamar... Severete Ward. ¡Ojo! Le podemos poner el nombre que queramos. Ok. Mira, voy a ponerle aquí Arqueanos. Porque... Tiene toda la pinta... Arqueanos. Con lo de Arque en mayúscula. Vale. Vamos a ver la cabeza. Oye, la cabeza no está mal, ¿sabes? Creo que se la voy a dejar así. ¿Le podemos poner barba? ¿En serio? Ah, no. Digo... ¡Ostras! Grey... Blonde... Red... Black... Bueno, pues la haremos rubia. Blondie. Ok. ¿Qué haces? Joder, se le puede poner más cabezona y todo. Bueno... Algo así. No muy cabezona. Ahí ya estamos. ¡Uh! La frente, por tío. A ver... Es que yo creo que así está perfecta. Me gusta bastante tal y como está. No os voy a engañar. La nariz quizá un poco feía, ¿no? Vamos a buscar la nariz. A ver... Aquí. ¡Uf! Joder, qué nariz. Muy rara, ¿no? Muy... ¡Uf! A ver... Es que tiene una nariz un poquito rara, ¿eh? Una nariz un poco... Un poquito rara. Y esto no funciona muy bien. Por lo que veo. No, esto no hace nada. Ok, se lo vamos a dejar así. ¡Ah, mira! La nariz un poquito más. Tres pingonillas. Perfecto. ¡Perfecto! Oye, pues me ha salido guapilla, ¿eh? Me ha salido bastante chula. Vale, esto es la bandera. Aquí se puede cambiar la bandera, ¿vale? Pero yo le voy a poner random. Y que se ponga la bandera que se quiera poner. Mira, esta está aquí. Esta misma. Vale, me voy a llamar sebrete. Guard... No, vamos a ponerle el sebrete. Yo que sé... Es de... Winchester. A ver, ¿qué he puesto? Win... Winchester. Ok. Supongo que será aquí en Done. Así que... Listo. You are done editing your character. Eh... Elixir. Hostia, para cambiar la apariencia necesitamos un elixir de apariencia. Vale, yo creo que sí, que está bastante bien. Lo que no sé luego el pelo. El pelo lo he elegido este, pero bueno, este estaba bien. No estaba del todo mal. No sé si seremos indios. Seremos vaqueros. No tengo ni pajona la idea. Vemos que en Gamer ya nos pide 5, ¿vale? Nos está pidiendo ya 5. Vamos a probar avanzado. Voy a hacer yo unas cuantas pruebas para probar a ver qué es lo que nos pide, ¿vale? Y ahí pues echaremos un vistazo. ¡Uf! Bueno, pues ya estamos viendo que como mínimo nos está pidiendo 5. Porque aquí ya pasa 6. O sea, aquí ya nos está pasando a 6. ¿En extremo? Nos baja en extremo. Ah, yo creo que lo voy a jugar así en extremo, ¿eh? No voy a poner muchas más cosas. Mira, podemos elegir... Nada, hasta 60 Hz solo. Vale, pues nada. Aplicar. Y continuamos. Vale. Mira, estoy cogiendo un honguito. Hay que dejar apretado por lo que estoy viendo. Vale. Esto va como un poquito lageati, ¿no? Me parece a mí. Sí, va como un poquito lageado. ¡Uf! Y ese cambio de luz. Y si yo me quiero ver a la tercera persona, ¿qué? Tengo que toquetear muchas cosas por aquí, ¿eh? Creo que voy a toquetear un poquito el tema de los gráficos. Porque yo creo que este juego no está tan optimizado como debería de estar. Y guau. Y guau. A ver. Vale, estas sí que las puedo coger. A ver. Vale, lo bueno es que al menos nos sale una manita donde podemos coger las cosas. A ver, esto no. Son como rosas, ¿no? Sí, son rosas. Son rosas... Ah, pues están bien hechas. Creía que iban a estar más planas. Pero está bastante bien hecha la rosa, ¿eh? Bueno, está guay. ¡Eh! Ahí hay algo rojo. ¿Qué es esto? Es un tío en un saco de dormir, ¿en serio? ¿What? ¿Así es como se ve la peña? ¡Eh! Mira una titi. Ey, señora. Señora, que no sé cómo se habla en el juego. Señora. ¡Hala, qué pedazo de hongo! ¡Eo! Hostia, que va un poquito raro, ¿no? Voy a toquetear un poco. A ver qué tal, ¿vale? Voy a toquetear un poco. He descubierto como... Campfire. Ok. ¿Esto qué es? Vale, se supone que esto a lo mejor es que es de alguien, ¿sabes? A ver, open. Tiene una puerta. Tiene una puerta. ¿Me la puedo llevar? Ah, no. ¡Eh! Tengo un cigarro y todo. Tengo un cigarro. ¿Vale? A ver. ¡Eh! He descubierto lo más importante, ¿vale? Que es hablar por el juego. Para hablar con esta chat y ahora... ¡Ey! ¡Ey, señorita! ¡Hello! Vale, vale. Estoy viendo que no es que de lagazos... Por gráficos ni nada, ¿vale? No es que sea el tema mal optimizado. Es que... Me estoy fijando que abajo, cuando das los lagazos, sale como una pequeña pérdida de conexión. ¡Hola! ¡Hello! 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 Se supone que lo he puesto para hablar por aquí. ¡Hello! ¡Hola! Bueno, pues, otra cosa de las más importantes es bailar. Mira, mira. Ahí le estoy bailando. Así que supongo que habrá flipado. ¡Ha flipado, baby! ¡Ha flipado! Porque te estoy bailando... Mira, te estoy... Bailando que te cagas. Mira. ¡Arre! ¡Toma! ¿Qué? ¿Que no? Que te bailo. ¡Que pum! ¡Chipum! ¡Allí que voy! ¡Allí que voy! ¡Mira que me abajo! ¡Mira que me subo! Te ha gustado, ¿verdad? Te ha gustado, ¿eh? ¡Toma! ¡Yeah! ¡Va ahí! ¡Ale! ¡Ay! ¡Hostia, un tren! Veo que hay un tren ahí al fondo, ¿eh? Bueno, esto supongo que será de la... De la mujer esta. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que te roban las cosas? Pues te las voy a robar. ¡Arre! Te las voy a robar. ¿Esto qué es? A ver. You can only... Vale, me dice que no puedo coger nada del container. Me dice. Bueno. Vamos a echar un vistazo y a ver qué hay por ahí. Porque por ahí he visto un pueblo, ¿verdad? Y un... Y un puente. Eso pues, oye. Vale, a ver. Tengo que decir que... Que... Que, oye. Gráficamente el bosque... No me disgusta. Está muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que estos cambios de luz... A ver, también... Estamos en un early access, ¿vale? Es un early access. O sea, que no... No podemos expedir tampoco aquí... Que esto vaya hiper mega perfecto. Hiper mega fluido. Hiper mega genial. Porque no va a ser así. Por el simple hecho de que es eso. Es un early access. No podemos esperar... La polla aquí. ¿Vale? Hostia, mira el puente. Ahí hay un... Vamos a secar... Ahí hay una ciudad. Vamos a la ciudad esa que hay ahí. Vale. Yo lo que estoy viendo es que llevo aquí como un... Un petate. El cual... Puedo pegarle a la piba. Si se me pone de lista, ¿eh? Si se me pone así vacirona... Toma petarrazo que le doy. En la frente. What the fuck? Acabo de ver que con un petatazo... He roto un árbol. Oh yeah. Already. Already. Que te meto con el petate, baby. Yeah. Vale. O sea, que tenemos tanta fuerza que con un petate de estos... Rompemos un árbol. ¿Vale? Lo que... Me estoy fijando. A ver. El tema de la madera. ¿La puedo coger de aquí o cómo va el tema? Le toco... Ahí va. ¿Qué ha pasado? Ah, que se ríe. Vale. A la F nos reímos de la gente. Eso es perfecto. Vale. Pero yo quiero coger árboles, tío. Y esas cosas. ¿Cómo? Tío, yo la... Espérate. Creo que la estoy pillando. Vale. Sí, sí. La estoy cogiendo. La estoy cogiendo. Perfecto. Perfecto. Ya sabemos cómo coger madera. Sacas el... De este. Te leas a hostia con la madera. Y de un cebollazo la rompes. Voy a probar de romper este árbol. A ver qué tal. ¿Este no? Ah, de caer caerá. Está pegando unas pequeñas clavaditas. Pero también pensar que estamos... Entre que nos... Hemos cogido el servidor central. Porque en el... Del este no... Del oeste no había nadie. Que sería el bueno. Sería el mío. El de Europa del... O del oeste. Digamos. Pero bueno. No importa porque es muy, muy, muy de vez en cuando. Así que... Sin problema. Y encima llevamos aquí esta bolsa. Que te meto ahí una hostia. Que te reviento. ¿Sabes? O sea... Super... Wow. Ahora sí que ha pegado un lagazo. Es algodón. Sí. Esto es algodón fijo, eh. Al menos es... Es igual que el algodón. Así que... Esto lo vamos a necesitar. ¿Seguro? Seguro. Ya te lo digo yo. Así que... Mira, mira. Aquí hay más. Todo el algodón posible lo voy a coger porque... Vamos. En esa época el algodón para hacerte la ropa y para hacértelo todo... Era 100%. ¿Sabes? 100%. Para esto me deja cogerlo porque se ve que esta esa piedra ahí no me deja. Pero este sí. Perfecto. Estoy a punto de cruzar este puente. ¿Qué me llevará, digamos, a lo que es la ciudad que he visto por aquí? El tema es que no sé cómo se haría para hacerte indio o hacerte vaquero, ¿no? Bueno, no es que sea vaquero vaquero, pero... Digamos, ya en plan, en vez de ser un indio, pues ya vivir en tu casita así de ladrillo y tal, ¿sabes? No sé, ya echaremos un vistazo más adelante. ¡Uh! ¡Mira el monumento a Washington! ¡Arre! Pero bueno, eso... O puede ser, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A ver... Sinceramente no sé cuándo se... Se creó ese monumento a Washington. Así que... No tengo ni para joder idea. Lo siento, soy un poco inculto. Mírales, estoy pisando el cepillo y se me quedan las huellas marcadas. Voy a andar así. Así se quedan hacia adelante como si estuviese yo corriendo hacia allí. Soy un listo, ¿eh? Soy un listo. A ver... Hostia, que me muero. Vale. ¡Oh, mira esto! Ah, no, me iba a decir, esto está abierto. ¡Eh! ¡Ey! 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 ¿Qué tal? ¡Mira lo que tengo, hermano! ¡Toma! 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 ¡Que te tiran! ¡Eh! ¡Que se... ¡Hola, hola! ¡Que tiene un machete, tío! ¡Pupuchi! ¡Que tiene un machete! ¡What the fuck! ¡Degraciao! ¡Hostia, tiene un machetazo el tío, eh! ¡Hostia, me queda muy poca vida, hermano! ¡Hostia, que el tío me zumba! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Toma! ¡Degraciao! 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 ¡Oh! ¡Me ha reventado el desgraciao! ¡Washington se llama el tío! ¡Se llama Washington! Bueno. Bueno. He muerto. ¿No puedo aparecer aquí? ¡Mira el tren! Vale. A ver. Yo puedo elegir donde quiero... ¿Reaparecer o cómo va el tema? No sé, tío. ¿Plyer pin? No. No. Esto no es nada. Pues nada. Random. No deja elegir en ningún lado. Supongo que más adelante eso dejará. Que eso está bien. En un momento, bueno. Pues, Random. ¿Cómo mola este? El tío todo de blanco ahí. A lo vaquero total. Pero sí, sí. Son vaqueros. Son vaqueros. Porque la pinta que tienen es de vaquero. Y además está el sheriff, tío. El sheriff del pueblo es muy vaquero. Es rusito. Es el sheriff. Ese hombre de ahí es rusito. Ese hombre de ahí. Tiene que ser de alguien. Así que, lógicamente, pues vengo. Vengo a ver qué sucede. A ver si hay alguien. A ver. Lock. Vale. Aquí no puedo coger nada. Aquí tampoco. Oh, yo dos cigarrillos. Así llevo siempre. Súper genial. ¿Qué es esto? ¿Un turco? Only owner can keep the climb. Upgrade flag, defense, and capacity 5.000. Wow. ¡Eh! Está ahí el tío. ¡Eh! ¡Hey! ¡Hello! ¡Hello, guy! Bueno, como esté el tío ausente, le voy a pegar un palizón con mi de estos. ¿Sabes? ¡Oh, hijo de puchy! ¡Hello, guy! ¡Open the door, please! ¡Open the door, please! ¡Come on! Estos juegos son un early, así que algún bug tiene que haber para poder entrar. No me jodas. ¡Hey! ¡Hey! ¡Men! ¡Come on! ¡Open the door! ¡Papuchi! ¿Te vas a librar? ¿En serio? ¿No puedo abrirte desde aquí la caja? ¡Espérate! Espérate, 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 espérate. ¡What the fuck! ¡Hey, hey! ¡Hello! ¡Friends! ¡Come on! ¡Open the door! ¡I am! ¡I am very good girl! ¡Come on! ¡Open the door, baby! ¡I need a one man! ¡For... ¡For... ¡De puta idea! ¡Come on! ¡Chuck, chuck! ¡Toc, toc! ¡Hello! ¡Abreme la puerta, desgraciado! ¡Que te reviento las piernas! ¡Voy a entrar por aquí! ¡Mis cojones que entro! ¡A ver! ¡Eh, el tío ha hecho una de esto! ¡Hello! ¡Hey, my friend! ¡Hello! ¡Espérate, porque aún estoy bugueadísimo! ¡Hey, hello! ¡Wow, wow! ¡Yo! ¡No sé si es que me va a matar el tío! ¡Sí, me va a matar el tío! ¡Pero yo creo que esto es...! ¡Vaya bugueada, Len! ¡Vamos a seleccionar! ¡A ver qué sucede! ¿Podor? ¿Reaparece donde yo quiera? ¡No! Es que no me deja reaparecer donde yo quiera Y si le selecciono el tren Tampoco Pues nada, random Estoy viendo que Que este herramienta Este... El petate Aquí en España Se le llamaría petate ¿Vale? Eh... Esto sirve para todo ¿Vale? Porque estoy viendo Que podemos picar piedra con esto también Estoy aquí probando Y sí, sí La piedra se pica con esto Luego, como veis Eh... Se ve una acción de cómo cae la piedra Y se me mete dentro del cuerpo Ahí está A ver A ver si podemos verlo Aunque ya se ha visto un par de veces Pero sí, sí Si os fijáis Se ve la piedra Cómo va Hacia mí Hacia mí Abajo a la derecha Como podéis ver Estoy pillando cobre Y piedra ¿Eh? Donde está la brújula Que ya podrían poner la brújula Arriba y abajo el inventario No sé por qué la han puesto así Vale, por lo que veo También podemos coger Eh... Césped Me ponía Eh... O sea, como hierba Estoy cogiendo hierba Stick Bueno... No sé Yo le voy dando todo A ver qué... Qué voy pillando A ver Esta rama Esta pedazo de rama Vale, estoy explorando un poquito ¿Vale? Estoy explorando un poquito Para ver Qué es lo que se puede farmear He visto salir disparado a El tronco ese ¿Sabes? Vale Aquí hay madera O sea, que... Voy a pasar por aquí Estoy haciendo, digamos Unos... Unos primeros pasos ¿No? Un... Un a ver... Un a ver qué tal ¿No? Como digo yo A ver qué tal está ¿No? Vale, de momento ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos madera Tenemos de todo Accesorios Mira, podemos... Podemos caracterar un... Un container ¿Qué más podemos hacer por aquí? Aquí un martillo Una soga ¿Qué más? Shipping bean Hmm Una bandera Land climb Vale, esto es para craftear Me faltan sticks Me falta un stick Esto es para clamear una zona ¿Vale? Así que vamos a ver si pillamos algún stick más Y clameamos algo Va Ya que estamos ¿No? Pues... Pues le damos Stick Mira, ya tengo un stick Vale, y además He visto que por aquí cerca Estaba la ciudad A ver si puedo clamear algo Cerca de la ciudad Mira, ahí está ¿Vale? Vamos a ir hacia allí A ver si puedo clamear por ahí Y me pongo al lado de la ciudad Oye ¿Por qué no? No, no, familia Y me he construido ya Un hacha He visto que se pueden construir Bastantes cositas Vale, las tengo por aquí Lo que pasa es que yo no me había ni fijado Se puede construir un arco Flechas Mira, aquí están las flechas El hacha que me la he hecho Un pico Una porra con pincho El arco Y luego he estado mirando Por aquí Que hay un montón de cosas Para construir Pero... Un montonazo Mira todo esto Mira todo esto Sillas guapísimas Y todo Lo que pasa que Claro Estoy mirando Y digo Bueno, esto es todo muy vaquero Pero el tema indio Y bueno Hay cosillas por aquí Por ejemplo El carjal Este es más indio Que vaquero Vale, luego está viendo Que hay por ejemplo Unas herramientas Que si son como más india ¿Ves? Por aquí Y bueno Esto Mira esto de aquí ¿Veis? El water skin Esto tiene buena pinta Tiene buena pinta Lo que pasa es que ya os digo No sé cómo se hará Para... Para elegir una facción Hostias Kill Mira hay uno Kill the president Se ve que se puede matar al presidente Hostias Que chulo tú Vale, voy a esperar a que saca de día Porque si no vais a verlo todo oscuro Y aquí no se puede subir el gama ¿Eh? Aquí eso del gama No hay Estoy aquí un poco investigando Estoy debajo del puente este Ahora mismo Y me acabo de dar cuenta Que hay una super hiper mega habilidad ¿Vale? Que se llama Super hiper mega escalada Spiderman 3.4.500 Y es que tú puedes escalar Por Por las rocas más empinadas Del mundo ¿Vale? Como puedes ver Estoy escalando por unas rocas Que dices Madre mía Madre mía Hermano Pero ¿Cómo puede ser? Fíjate que he escalado Por aquí ¿Sabes? Mira Se flipa Tengo una habilidad increíble Vale He pensado Me está pegando unos pequeños tirones Pero Es por el Por el pin ¿Vale? Ha subido el pin del servidor No sé por qué Pero bueno Da igual En fin Que he pensado de hacerme Ya que la gente no me ha querido en su ciudad ¿Vale? Pues Me haré indio Me voy a hacer un indio Voy a ser Una chica India Así que lo que voy a hacer es Explorar un poquito por aquí el tema Estoy esperando a ver si se hace de día Y lo que quiero es Construirme Lo que es la Poner la bandera ¿Vale? Yo lo que quiero es Como mínimo poner esta bandera ¿Vale? En alguna zona Y pillármela para mí Y también descubrir si poniendo esa bandera Digamos que Puedo reaparecer En la bandera Eso es lo que me gustaría Saber a mí Y creo que esa zona es bastante buena Estoy viendo bastantes árboles por ahí Vosotros no lo estáis viendo tanto como yo Yo lo veo un poquito más clarito ¿Vale? Pero estoy viendo que hay muchas Muchas banderas por ahí O sea Mucho Mucho Es que Muchas luces Perdón Entonces Ahí veo que hay muchos árboles Hay un tren cerca Quizás sea una buena zona ¿Sabes? Para ponerme Así que estoy yendo para allí Para Para sentarme Para hacer mi campamento indio Por allí A ver si llegamos pronto Voy a subir hasta aquí arriba Desde aquí puedo ver toda la ciudad ¿Vale? Y he visto que hay una zonita Aquí Exactamente aquí Que está bastante 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 bien Como para Poner mi Mi casa La verdad Me ha gustado Me ha gustado Y bastante No me voy a engañar Hay bastantes árboles Eso es lo principal ¿Vale? Así que Creo que me voy a hacer La casa Aquí Si me dejan ¿Vale? Building Arqueanos Perfecto ¡Ah! Mira Ahí está Entonces Esta zona ahora es mía ¿No? Creo A ver Upgrade 5000 No tengo tanta pasta Pero al menos Creo que esta zona ahora Ya es mía Y Voy a mirar a ver Si puedo hacer Fundations Terrain o Fundation Ah mira Si Fundations Container Fundations Bam Hostia Que cantidad de madera ¿No? O esto es el Fundation No Esto se puede colocar Se puede colocar En la tierra O en un Fundation O sea Esto no es un Fundation ¿Vale? Vamos a ver Si vemos los Fundations Equipamiento Farming Forniture Estations Esto que es Campfire Weapons A lo mejor Mirando por aquí Puedo mirar a ver Los Fundations A ver Que mire yo Estoy un poco perdidito ¿Eh? ¡Eh! Un tipi Me cago ¡Yo quiero hacer un tipi, tío! Building Set Research Tío, ¿por qué no puedo hacer un tipi? Geant 1500 Vale Me está pidiendo ¡Ah! Se puede craftear Se puede craftear Pero me está pidiendo Como podéis ver arriba Me pide 200 de madera Y 15 de height ¿Vale? 15 de height ¿Y cómo se haría un Fundation normal y corriente? Porque es lo que me interesa a mí Un Un Fundation Y listo Tiene que estar por aquí, ¿eh? Clive building Building planner ¿Habrá que hacer esto? Pues hay que hacer primero La world branch Wooden constructor hammer ¡Ajá! Esto creo que sí que podemos hacerlo, ¿eh? Habrá que hacer el smithy primero Así que A ver Vamos a probar Ah, no, no me hace falta ¡Uh! Craftear Vale, 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 vale Creo que hay que hacer El El martillo este Para construir, ¿eh? Así que vamos a probar Número 2 ¿Puedo poner en el 2? No Ah, sí, ya se ha puesto Vale ¿Cómo va el tema? Eh, dale la E para seleccionar Vale Vale Concrete No Build Vale, eso no es Repair Log Upgrade What the fuck Estoy un poco perdido No puedo engañar Estoy un poco perdidito ¿Por qué se ve ahí mi bandera? No entiendo No entiendo cómo va el tema, ¿eh? No os voy a engañar A ver Eh, 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 eh Mmm Bueno Eh Claramente estoy perdido A ver ¿Esto qué es? Security settings Move flag Open Nada Pues nada Estoy ya por aquí probando Voy a probar de mientras a ver ¿Qué es lo que estoy viendo? Es que se está marcando Una zona en amarillo ¿Veis la línea? Es amarilla Eso quiere decir Que esto es mi terreno Vale A ver hasta dónde llega Hasta Por aquí Mira Creo que va a pasar el tren ahora justo, ¿eh? A ver si podemos verlo Y creo que va a pasar ahora Mira Ahí está el tren Ahí está el tren Tú Qué guay Vale Vale, entonces esta es mi zona La zona amarilla Ok Me lagazo Voy a pillar un poco de madera Para pillar A ver si Ahí, ahí Dale, dale caña, baby Dale caña Creo que lo suyo sería picar el árbol grande Para que me dé madera, ¿eh? Creo Lo bueno es que lo deja Lo puedes dejar Apretar el botón Del ratón Y va pillándote madera Poco a poco Lo que no sé si Pilla madera esto A ver Me parece que no Me parece que no está apoyando nada Ah, sí, sí Cinco de madera Porque me gustaría saber Cómo se hace El tema de los fundations Que ahora lo averiguaré Me he construido un smithy Y estoy mirando que no Ah, sí, 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 sí Vale A ver, lo puedo colocar Voy a colocarlo Aquí Por probar A ver si aquí puedo Construir la cosa Porque Me está ya un poquito Mosqueando A ver Pues si esto creo que es para Construir lo mismo, ¿no? Madre que los parió Cómo me han engañado Cómo se construye un fundation Y un poco ahora mismo Que no sé cómo se construye Un fundation, ¿eh? No es broma, ¿eh? No es broma Estoy un poco Un poco bastante perdido, tío Se supone que Se construye con esto, ¿no, tío? No sé Voy a dar a todos los botones A ver qué pasa, ¿no? Por probar No Social Party Físico Mental ¿Puedo subirme? ¿El peso? ¡Guau! Tenía un punto Vale, ¿qué más? A ver Coño, qué susto me ha dado Vale, la G se pone a bailar la tía Súper de gusto ahí A la M el mapa Vale Para cambiar el de este Pues, gente ¡Oh! ¡Ey! ¿What? ¿What? Vale, esto va por cuadrículas Como estoy viendo Como si fuese Los típicos juegos Que tienes que aprender En el terreno Y todo Pues es lo que parece, ¿no? Creo A ver No, pero para eso Voy a tener entonces Que necesitar otra herramienta Y no esto Creo, ¿eh? Building Planner Use to place The framework of buildings Algodón A ver si encuentro algodón A ver si encuentro algodón De algodón Así que voy a craftearme esto No sé si esto servirá Para lo de Construir o no Yo lo voy a hacer Y listo, ¿sabes? Así que voy a poner esto aquí Entonces Seleccione Para Para Sí Suelos Y fundations ¡Wow! ¡Hostias! ¡Qué pedazo De fundation, hermano! ¡Wow! No entiendo muy bien esto He visto por ahí Que había Una opción De Rotar Creo A ver En building Lo he visto en building, ¿eh? A ver Building Rotate Vale A ver Sí, bueno Pero no es que sea Un plan Una rotación Exagerada Ok Vale Por lo que veo Esto lo puedo poner Más o menos Donde me salga A mí Del rabiño Del rabiño Así que voy a poner esto Que sobresalga un poquito ¿No? ¿Qué es lo guapo? A ver A supongo que no tendré más material Sticks Me faltan sticks Vale, 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 vale Ok Luego con esto supongo Que yo podré mejorarlo A lo que es madera ¿No? Uh Sí, te pido 280 De madera Vale Ok Ok, ok, ok Vale, vale Luego pondré otra aquí Y luego ya iré para atrás Ok Amigo mío Ok Yo puedo coger esta bandera Por probar Move 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 Flash Que veo que no No la puedo yo Coger Y ponerla Aquí dentro Sí A ver Y tener la bandera aquí ¿Sabes? Así abarco más terreno ¿No? Supongo Creo ¿Por qué hasta aquí solo? A ver ¿Cómo que solo hasta aquí? Qué raro ¿No? Solo hasta aquí Pero hace ahí Sí que me coge bastante A ver ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, tío? La línea amarilla se ve por ahí Aquí ya como que la pierdo No, no, no Sube por aquí Sube por aquí Hasta aquí Oye, pues es un buen terreno Porque el fundación está ahí Pero es raro Que No sé, ¿no? Que poniéndola allí Que no sea el centro-centro ¿Me entendéis? Un poquito raro, ¿no? Un poquito, ¿eh? ¿No? Un poquito raro Pero bueno, da igual Me gusta Me gusta Lo que estoy viendo me gusta Así que ahora lo que tendré que ir haciendo Es coger más Más de esto Más sticks Más palos Ir mejorando el tema Así que de momento Lo vamos a dejar por aquí Ya hemos descubierto más o menos Cómo va funcionando esto Y me gusta Lo único que, claro Es un early access La conexión va un poco Va pegando algún tironcito que otro Pero en parte está bastante bien El tema de la construcción Y eso Y más ahora Que ya sé cómo va Lógicamente Así que nada Si queréis que vayamos subiendo más de esto Y ya no solo yo Sino ya en grupo Vaya que yo Es lo que se ha anticipado Para jugarlo primero Luego ya lo jugaremos en grupo Si queréis que suba más Ya sabéis Dejar un comentario guapo Un like Que eso pues mola un montón Suscribiros si no lo estáis Me haría un favor enorme Y ya sabéis Abajo tenéis el link de Instagram En el cual podéis comprar Todos los juegos a los que yo juego Muchísimos más baratos Así que nada No, 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 no No sé a qué esperáis Para ir, para ir Un besazo enorme Y hasta la próxima Bye, bye